...con ustedes de Tarde en Casa, Lianet. Adelante. Ese odio que tú llevas no es mi culpa, yo nunca te heriré, quítame, quítame, quítame tu mirada, yo no quiero que tú sufras, mejor estemos quietos, respiremos hondo y entrega tu amor. Ya me acostumbré a que pases por mi lado y me mires molesto, entiendo que te ocurre lo nuestro, terminó, porque tú quisiste por una pesadilla que sacó tus dudas y me dijiste adiós. Sin preguntarme nada, no me dejas tu tronción, que dejarte en el recuerdo, quítame, quítame, quítame tu mirada. No me mires así, ese odio que tú llevas no es mi culpa, yo nunca te heriré, quítame, quítame, quítame tu mirada. Yo no quiero que tú sufras, mejor estemos quietos, respiremos hondo y entrega tu amor. Tú no comprendiste que si te quiero tanto, pero un día mereciste, pensando lo que no es, hasta me gritaste, infinito y mal amante, cobarde sin alino, soy tu gran dolor. Y me dijiste adiós, sin preguntarme nada, no me dejas tu tronción, que dejarte en el recuerdo, quítame, quítame, quítame tu mirada. No me mires así, ese odio que tú llevas no es mi culpa, yo nunca te heriré, quítame, quítame, quítame tu mirada. Yo no quiero que tú sufras, mejor estemos quietos, respiremos hondo y entrega tu mirada. ¡Suscríbete al canal!